Es preocupante la cantidad de accidentes de tránsito que se están dando en el país, donde la mayoría de los involucrados son las motocicletas, por lo que debería haber una mayor regulación, aseguró presidente de Fénico Taxi. Si bien es cierto, se han hecho esfuerzos en alguna ocasión, digamos, con temas de educación vial para el sector transporte, se debería hacer toda una campaña y un esfuerzo centralizado, principalmente en el tema de las motos. Y no me refiero a las mototaxis, que también ya deberían de estar siendo atendidas, sino me refiero a las motos en particular, en general, porque he visto, pues, en muchos casos, en las noticias inclusive, en un día siete personas fallecidas en accidentes que iban en moto. Increíblemente, a veces chocan dos motos, chocan las motos contra los vehículos que están estacionados, se pasan los semáforos, vos vas en las calles, y vas en las calles que son de dos vías, en una misma dirección, de repente van los dos vehículos, cada uno en su vía, y pasa en medio una moto, o pasa a la derecha una moto. De repente, también las estadísticas indican que un alto porcentaje de los casos en que se han involucrado las motos, son ellos los que salen ganando. Pero salen ganando porque al momento en que llega el policía, tal vez el vehículo le pegó, pero no toman en cuenta que la moto se le metió al vehículo de un costado y se le metió adelante, y en el momento en que se dieron las circunstancias, que otro vehículo de adelante frenó, él frenó y el de atrás le pegó. O sea, cosas así, en el cual, aparentemente, no son ellos los culpables, pero sí realmente provocan el accidente. Almendares dijo que se debería de tomar en cuenta la cantidad de motos circulando en el país, que es enorme, y que está poniendo en riesgo el sistema de la salud por el alto nivel de accidentalidad. Entonces, nos parece que se debería tomar muy en cuenta esto, la cantidad de motos circulando en el país es enorme, está poniendo en riesgo, inclusive, de forma general, el tema de la salud. El sistema de salud está siendo muy presionado por este nivel alto de accidentalidad, y como se pueden ver en las noticias, los daños que sufren las personas en las motos son bastante significativos, y en su mayoría con fracturas fuertes, quedan con daños permanentes, y un alto número de fallecidos. Entonces, creo que las autoridades policiales, el Estado debería poner principalmente atención y concentrar una campaña fuerte alrededor del tema de las motos. He visto que la policía hace un gran esfuerzo, pero creo que en el tema de educación, en el tema de las licencias que se otorgan a este tipo de vehículos, la inmensa mayoría de la gente que se ve conduciendo en moto, se ve con mucha facilidad, que no tiene mucha pericia, mucha experiencia en el tema de la conducción y en la educación vial. Del 11 al 18 de abril, se contabilizan 21 muertos por accidentes de tránsito, según la Policía Nacional. Noticias 12, Darlene Tellez.